Música 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 Igual que al día estoy allí Venta más esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Qué importa Si ves así Venga por ahí He hechizado y he captado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese brujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si ves así Venga por ahí He hechizado y he captado por ti Que más da, soy feliz No me rompas ese brujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Música Me rompas del faz Música